Ok gente, de nuevo otro video en el que voy a ir absolutamente al centro del granoide Ok gente, otra vez el Pedrito M, si, acá representando, copiándose del señor Rubius OMG Les comento la secuencia para que se ubiquen un poco Básicamente el Rubius subió hace 3 meses este video Buscando personas con talento en Char Roulette Y yo dije, soy Pedrito M Vamos a hacer el mismo video pero en Omegle Así que acá estamos gente, en Omegle Es una página en la que básicamente te hace encontrarte con una persona random del mundo Mediante videollamada, con un desconocido Para que puedas hablar con él o mostrarle el pene como hacen todos los pajeros que usan esta página Por eso ya nadie la usa porque está lleno de pajeros Y si vos sos uno de esos pajeros y está viendo este video Lamento decirte que sos la escoria de la humanidad Pero bueno, básicamente lo que dije por Twitter y por Instagram fue que se metan a esta página Pongan acá abajo Pedrito BM como interés principal Y nada, acá tengo mi webcam Vamos a buscar talentos que me quiero reír un ratito Me dicen Matusa mis amigos pero me llamo Matías Pérez Ok, ok, alta presentación bro, de verdad le quiero escuchar eso ¡Ya! ¡Hola! 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 ¿Es una joda? No, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Es posta? ¿Es joda? ¿Tienes algún talento para mostrarme? ¿Dibujar? ¿Dibujar? ¡Doh! ¡Alto dibujo bro! ¡Doh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Para! ¿Puedo hacer algo que conmemoria que voy a aparecer en el video? Sí Preparé algo porque sabía que si me tocaba... Es que no sabía que... A ver Traje un huevo y me lo puedo esplotar en la cabeza Solamente por favor, antes de reventártelo en la cabeza, grites Bofetea ¡Bofetea! ¡Chau! ¡Te quiero! Si ya el primero es así no me quiero imaginar los que siguen boludo ¡No! ¡No! ¿Qué rompiste hermano? Pero sos la segunda persona y ya estás rompiendo algo ¿Qué rompí boludo? Pero rompiste algo, se reescuchó que rompiste un vidrio ¿Boludo? ¿Qué rompiste? Un vidrio ¡Te está atacando a pedo tu viejo! ¿Rompiste esa ventana brother? ¿Cómo me hiciste para romper una ventana brother? De la emoción, salté para atrás y me rompí todo Bueno ¡Berito M boludo! ¡Me encontró el perito M la puta madre! ¿Ese era o no boludo? No, chumami estás oyendo ¿Estás oyendo ese tipo no? ¡Berito A! 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 No sabía que me ibas a agarrar, Pedrito ¡Dale! Yo, yo Tres, dos, uno Tiempo Ey, empiezo a rapear Y con la palabra flama Me cojo a tu mamá en la cama ¡Doooo! ¡Doooo! ¡Bolo, es Ricardo, boludo! Ay, me cagué toda Vi la foto de la pieza de Pedrito Y pensé que era Pedrito Pero si soy yo, boludo ¿A qué flayás? ¡Berito A! ¡Berito A! ¡Berito A! ¡Bero, sos un crack! Se comió el viaje de su vida, boludo Estaba re tentada ¿Qué chiste era, boludo? Alto chiste Era un comediante de primera marca, boludo Este video es un video de talentos ¿Tienen algún talento o vinieron por venir nomás? Mirá ¿Qué es esa risa, boludo? ¿Qué es esa risa, hermano? Parece falsa Pero se está riendo de verdad Boludo, parece un caballo, brother Bueno, en resumen no tiene ningún talento, ¿no? El talento de ella es la risa Ah, la risa La risa Ahí está Entonces Me parece lo correcto Me parece muy bien Me parece muy bien No aguanto, boludo No aguanto No aguanto Te lo juro Me quiero quedar quieto y no puedo, bro Apreto el botón y me voy No, 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 no No, por favor Vos me estás jodiendo Vos me estás jodiendo Vos me estás jodiendo Vos me estás jodiendo No Estamos desde dos computadoras ¿En serio? Bien Bien, alta forma de buscarme Buena estrategia ¿Están hablando con otra persona de Omegle? Con otra fan Mientras me está viendo ahora Guacho, alto bucle Se ve a la otra ¿Qué tenés ahí? Todo roto en la pantalla Se ve la otra persona ahí, boludo Hola Escuchame, pará, pará Escuchame, escuchame Estamos Estamos haciendo como un túnel Medio bucle Entre dos computadoras Y necesito que me digas ¿Cuál es tu talento? Y me lo muestres, ¿ok? Se ve a ser un ruido de elefante, guacho Sabe ese ruido de elefante A ver, a ver, a ver A ver, dale, dale, dale Chau, bro Chau No tenés talento, ¿no? No, perrito Pará, 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 pará Mostrame tu perrito Ay, mirá lo que hace Besito, besito, besito Entre perrito Besito, besito, besito Ya, ya tenés novio, Leonida Mirá, ya está Ya está ¿No tenés ningún talento? Eh, no sé si es talento ¿Qué es? ¿Qué es? Aunque sea, para saber Hacer así con el pie del dedo ¿Qué? A ver No puede ser ¿Pero por qué? Yo pensé que me ibas a hacer un like Onda, así No, ahí está Yo también ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Qué gente piola, boludo ¿Qué son esos talentos? Brother Lo único que necesito Literal Es un talento Normal Nada de gritar Samuel Deluque Ni bofe Ni hacer cosita con la lengua No, quiero un talento Normal Otro más, boludo Algún talento ¿Algún talento que me puedas mostrar sin micrófono o algo? La gente entraba Ya fue, tirando fruta No sé Reventá tu modo en la cabeza Yo dibujo bien Bien Tema de anime Yes No, Goku Fuerte Guacho Este todavía no lo termino Mirá No, brother Altos divos Guacho Me re ceban Te voy a proponer un reto Voy a poner un cronómetro Y en un minuto me tenés que dibujar así como estoy Que quede claro que yo dibujo bien con tiempo, eh Ok, ok, ok Excusa Excusa Mirá A la cuenta de tres pongo el cronómetro, ok Una, dos, tres Un minuto Listo A ver A ver ese resultado No asustés No me voy a asustar, tranquilo Tibujo bien con tiempo Sí, sí Te amo, guacho Te amo, te amo, boludo Ey, Perito ¿Sos vos de verdad? No sé Capaz que sí Ah, qué haces, chabón Todo bien, bro Quiero un buen talento, brother Un muy buen talento Pará, chabón Que ando con toda la adrenalina Dale, vos mandale Bueno, ¿cuál es tu talento? No No, brother Recién uno quiso hacer beatbox Pero comparado con eso ya está, bro Che, ¿qué te iba a decir? Sos mi capo, amigo Algún día No sé si algún día Yo sé que te voy a conocer en persona, chabón Y me va a sacar a piñas Lo que vos sentiste con el Rubio Lo voy a sentir yo Así que date una idea Qué buena onda, brother ¿Al Club MediaFest no te pinta ir y eso? El día que tenga plata, viste ¿Pero para el viaje o para la entrada? Para el viaje ¿Para el viaje? ¿Cuánto sale un viaje para allá? Y no te sabría decir ¿De qué parte sos? ¿De Santa Rosa? Ah, Santa Rosa de Capital Sí, Santa Rosa Capital Bueno, guacho Te voy a comprar los pasajes Pasame un mail ¿Me estás hablando en serio? Sí, para el 4 Acá en Buenos Aires, dale A ver, esperá Que estoy temblando como una gallina Te los compro, te los compro literal, bro Vamos a hablar por ahí Y termino de grabar el video Y organizamos para que te compres los pasajes Dale Dale Te los compro, te los compro No hay drama Y te compro un mita en grito Te consigo todo Dale, al toque, guacho De buena Chabón de poder verte Para mí ya es un logro increíble De buena, bro Listo Yo me pongo en contacto con vos Y así que Tranqui Que ahora me voy a seguir grabando Y te consigo los pasajes, dale Está muy bien contacto De buena, man Dale, guacho Acordate, acordate Que vos vas a llegar muy lejos Chabón Gracias, brother Muchas gracias, hermano Vamos, bro Qué buena onda, amigo Qué buena onda Me van a ganar de llorar Le voy a comprar el pasaje, literal No sé si es él o no es él Te juro que está Pero no sé si es un video o es él Bro, todos se están comiendo al tu viaje De que no soy yo, boludo Así soy yo, la concha de la lora Estás hablando por teléfono con alguien Mientras hablas conmigo Qué falta de respeto Chau, nos vemos Chau Ah, ah, menos mal Menos mal, boluda Menos mal Escuchame Este video es para recopilar talentos Está bien Te muestro el mío ¿Tenés alguno? No, bro Pará, pará Quédate ahí No, man Sí, guacho Gente, pongan en los comentarios Toda la gente que sepa hacer esto ¿Estás en llamada con...? ¿Quién es, boludo? Mi novio Mandale un saludo al capo ese Nos vemos Estoy sentado en una silla Es una escalera Entiendo, perfecto Sí Una escalera Una de silla Perdón Ok No Te quiero Vas a aparecer el video Te amo ¿Usted se llama Pedro? Sí, me llamo Pedro ¿Todo bien, Pedrito? ¿Por qué hay un Patricio en la cámara? Espera, ¿vos sabés lo que hace? ¿Qué hace? Hey, muy buenas a todos Guapísimos ¿Por qué? ¿Por qué, brother? Mi talento Ajá Es poner mis piernas Detrás de mi cabeza Me da gracia porque Todos los talentos que vi hasta ahora Son con el cuerpo Tipo A ver Quiero ver eso Bro What the fuck? Elastiker, te dicen Culeado Elastiker, me mando Bro Me das miedo No se escucha nada Espero, espero Tranqui, tranqui, tranqui Espero, espero No, no se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada No, no No te enojes No te enojes No No, bro Pero no era para que te caigas, brother ¿Tenés algún talento? No, no, no No, no, no